Nosotros nacimos en el barrio de la Buenos Aires. Aprendí muchas cosas de la calle. Sí, porque, o sea, que es lo que me da, como dicen, el pipirín. Y de ahí fue cuando se me vino la idea de los disfraces. Este es para el mes de septiembre. Me he visto de revolucionario, mis carrilleras, mi rifle. Este es para el Día de Muertos. Me salió muy bueno porque espanta a mucha gente. Ahora se viene Navidad y me puse mi traje de Santa Claus, pero anémico. Yo voy a las chácharas porque precisamente sale Caracero. Cuando no hay nada que festejar en algún mes, entonces me pongo este o me pongo el de payaso. Porque los niños lo que quieren es verme disfrazado. ¡Ay, ahí está el loquito! ¡Ay, ya los niños! ¡No, bueno, el loquito! Pero ese loquito, aunque sea, te saca una sonrisa. O sea, el trabajo es para que tú lo disfrutes. Lo que a ti te guste, hazlo con amor, hazlo chido. Entonces, cuando tú sientes ese apoyo, es bien suave. Entonces, cuando dicen es cuando empiezas a echar realmente ganas. Esas ganas pueden estar mejor empleadas, capacitándolos y creando fuentes de empleo a través de los centros de atención integral en nuestras manos. Apóyanos con tu donativo en cualquier sucursal y cajeros Banamex y por 200 pesos o más recibe un reloj de regalo. El futuro está en nuestras manos. El futuro está en nuestras manos.